Por estar acompañando, gracias al gerente Alejandro Escobar por venir y sumarse a esta actividad. Más de 120 empresas se han sumado al programa Misun Buen Ambiente, el centro comercial Patio Alvear. Hace un tiempo atrás firmamos un convenio para colocar los ecopuntos, es un gran centro de consumo y ya tener separación en origen. Luego surgió esta actividad, por parte de él estuvimos conversando de llamar lo que es el ecopatio, es decir, que los comercios que conforman el Patio Alvear también se sumen a esta actividad ambiental. Vamos a entregar el 25 de marzo, se cierra la campaña, se va a sortear un monopatín eléctrico y un juego de living también con madera plástica reciclada. Y bueno, todos los que visiten el centro comercial para obtener este número, para participar del sorteo, tienen que traer botellas para hacer el ecocanje y por otro lado, importante sumar en nosotros, en lo que es trazabilidad de residuos electrónicos, sumar un nuevo punto de acopio de residuos electrónicos. Hasta el momento teníamos uno solo, en otro centro comercial muy conocido, en la provincia, que se haya sumado el Patio Alvear. Por la cantidad de gente que viene, pero además, por dónde está localizado el Patio Alvear, permite que vecinos de capital y municipios aledaños puedan venir a hacer el depósito de residuos electrónicos. El año pasado hicimos, tenemos un acopio de más de 15 toneladas de residuos electrónicos, un pasivo ambiental en la provincia que todavía hay que trabajar mucho. ¿No es tan buena iniciativa de la gente en estas campañas, secretario? Sí, totalmente. De hecho, en lo que es la Fiesta Nacional del Sol, la verdad, el comportamiento con respecto a los residuos, los mismos sancioninos y turistas buscaban dónde estaban los espopuntos. Puntualmente en el stand de ambientes hicimos una muralla con botellas plásticas y la gente se acercaba y depositaba ahí la botella. La verdad que todo ese comportamiento social, sumarle esta promoción, por eso agradezco a Alejandro, sumarle estos premios también, ayudan a generar esta conciencia ambiental, esta cultura ambiental, porque incentiva, motiva principalmente a los más chicos. Imaginen que es sortear un monopatín eléctrico y sortear un juego de mobiliario urbano con maderas plásticas, a partir de también otros premios que ponen los comercios de acá, la verdad que motiva mucho a San Juanino a venir a hacer el depósito de ese residuo electrónico. Vos podés traer un mouse, un teclado que están de sucio en tu casa y participás por un monopatín eléctrico. La verdad que es un ejemplo, pero la verdad que eso es lo que apuntamos con el sector privado. ¿Qué se va a hacer?